Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Ya estamos aquí para vencer a la siguiente bestia. Estoy teniendo problemas en Twitch. No sé por qué hoy no quiere arrancar el directo de Twitch. La verdad es una pena, pero bueno. Necesitaba ayuda, pero parece que esto no quiere funcionar. Así que vamos solo en Facebook. Es una pena, tío, pero es lo que me toca. Así que nada, para allí voy. Ya estoy aquí con todo preparado. Ya me he puesto el traje que más me defiende, la espada, el arco que creo que es conveniente para esta bestia. Y a ver si ahora me deja esto. Ahora ya estoy aquí. Vale, parece que en Facebook se escucha bien y todo bien. Así que, pues, una pena. No funciona en Twitch. No sé cuál es el motivo, pero vamos allá. Ahí estamos. No sé cuál es el objetivo. Ten mucho cuidado con ese impresentable. Es una creación de gano. Fue el causante de mi derrota hace cien años. No me resulta fácil pedirte esto. Pero... ¡Véngame, Link! ¡Véngame, Link! Tiene mucha puntería. ¡Ve con cuidado! ¡Ve! 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 ¡Mierda! Vale. Vamos a coger estas, ya. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. Tendrá que ser todo desde lejos, entiendo. ¡Mierda! 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 ¿Puedes seguir? Ah, fuck Mierda Vale, ahora viene la furia Entiendo que... Wow, 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 wow Voy a ponerme esto, pero que no necesito Esto que me da otro Wow, poca comida tengo, eh Y nada, me tomo esto Esas mierdecillas se pueden romper No, vale Muchas gracias, Xavier Vamos a ponerme este Y esto No, 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 no No, no, no Mierda. Mierda. Ponte detrás de las columnas para evitar los ataques que no puedas esquivar. Vale. Conseguido. Hola, Xavier. Hola, Xavier. ¿Cómo estás, compañero? Vale. Vencimos. Ahí está. Perfecto. La liberamos. Bastante sencilla. Así que teníais razón de que esta era la más fácil de todas. Así que, perfecto. Me dan un corazoncito más, que eso se agradece muchísimo. Pues nada. Vamos a coger otro corazoncito. Y creo que con este ya son diez, si no recuerdo mal. Así que, genial. Vale. No me puedo ir de aquí, así que... Nada. Hey. No se podrá volver al interior. Perfecto. Me da igual. Vaya, vaya. No me digas que has acabado con él. ¿Quién lo hubiera dicho? Hmm... Revali. Supongo que gracias a ti mi espíritu vuelve a ser libre y Medo ha regresado a la normalidad. Para ser tú, no ha estado nada mal, ¿verdad? Pues nada. Como recompensa, te concederé mi poder. La habilidad de crear corrientes de aire ascendentes. ¡La furia de Revali! Toma. Hola, qué bien. Ahora moveré a Medo y lo dispondré todo para que pueda apuntar a Ganon. De ese modo, podrá ayudarte cuando le plantes cara en el castillo de Hyrule. De nada, ¿eh? Perfecto. Ahora ya puedo llegar fácil de uno para otro. ¿No te quedan cosas por hacer todavía? La princesa lleva una eternidad esperando. Perdón. Muy bien, un día más en el directo que ayer se me pasó. ¿Y tú, Milu? Pues nada, con problemas en Twitch. Estaba tratando de retransmitir también en Twitch y no eraüpapad, pero bueno... Vale, tercera bestia lograda Y ahora será más fácil llegar a la otra Ya va a aterrizar como un pajarito Ah, mira Muy bien agarrado ahí Qué pedazo de imágenes Y ya la tercera Vamos Muy bien, Medo Lo tienes en el punto de mira Debes seguir apuntando A Ganon Cuando llegue el momento del combate Dispárale con toda tu furia Así me gusta, compañero Sé paciente, compañera Al fin y al cabo Hemos estado esperando Durante cien años Solo tenemos que resistir un poco más Vale, 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 vale Supongo que va siendo hora de que lo reconozca A pesar de no poder volar El chaval ha conseguido llegar hasta aquí Y ha salido victorioso donde yo fracasé Es evidente que me ha superado con creces Link Eres el héroe que nos salvará Claro que sí No queda otra Que salvaros El culete Vale, y ahora como Uso el poder A ver que me lo digan Para activar Mantén pulsado X Y suéltalo ¿Qué pasa? por esto. Suele ser un preludio. Espero que te haya gustado. Vamos a hablar con el jefe de la tribu. ¡Arrea! Deduzco que entonces has logrado aplacar a la bestia. No es así. Justo encima del poblado. Ahora tiene un aspecto incluso más imponente. La leyenda dice que la luz que emane desde las bestias divinas pondrá fin al cataclismo. Bueno, pues nada. ¿Qué cabeza es la mía? Debo darte la recompensa que te mereces, por supuesto. Pues tómate la libertad de quedarte con lo que hay en ese cofre. Un arco brutal, ¿verdad? El elegido. Liliano. Espada. Sí, me falta, tío. Me falta. Venga, venga. El bosque perdido. Sí, lo sé. Arco de águila. Veintiocho por tres. Uf, esto no hay que usarlo con cualquiera. Me parece a mí que esto no va a haber buena manera de utilizarlo. Ah, vale. Hasta ahí tengo que ir. Ese es el árbol que me decía la ninja. Vale, pues mantenemos la X. Vale. Pensé que estos eran los que había matado Pero veo que no Ah, se están ahí Va, pero ya conseguí ese cofre Así que nada Hasta ahí llego bien Así que no voy a darle A lo de volar Vale Ropa Me voy a poner estas, ¿no? Mejor Y me voy a poner, ya que no he podido usar otra espada Pues me voy a poner Esto, venga Vamos Vale, necesito Esto antes de que me baje O incluso este Ya que me lo he comprado Vale, ya he perdido de vista el árbol, tío Tenía que haberlo marcado con una runa, ¿verdad? Hubiese sido más inteligente Bien, ya he perdido de vista No, 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 no Fuck No me congeles De una mierda De una mierda me vas a matar tú A ver si con una Ah, que me da un pedernal Pues mira Qué chulo Y el otro, ¿dónde cayó? Aquí Un zafiro Y aquí tengo que sacar una fotillo Por lo que me... Tengo entendido Muchas gracias Muchas gracias, Jareth Compañero Tengo que estar al lado del árbol El árbol está ahí Su madre Me he ido a la montaña Que no era O aquí arriba Hay otro ¿Esto qué? Pues nada Vamos a bajar por aquí El árbol ¿Dónde lo acabo de ver, tío? Joder, macho Ahí, ahí lo he visto No 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 Claro No 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 Ah, igual me distrajeron estos. Alcón, ahí. Vale, pues creo que ya está. Con esto. Vuelvo a donde el santuario. Y listo. Hay las tres bestias ahí saltando. ¿Dónde estás? Vale, se ha ido a las rocas hermanas. Vale. Y necesito la otra niña. La otra niña, no me acuerdo dónde estaba. Estaba enfocando al árbol. Aquí ya está. Tata, 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 venga. Sí, sí, ahí acabo de estar. Buah, venga ya. Tenía que llegar hasta ahí. Si, ya le he sacado... Va, a tomar vientos. Vamos a las rocas hermanas. Y ya está. Vamos a conseguir esta semilla colojo primero. que no lo había visto antes. Entiendo que es hacia ahí. Vale. Eh, pues nada, me teletransporto un segundo. Y continuamos. Y continuamos. Bien. Gente. Ay. 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 ¡Ay! Muchas gracias, Javier Ortiz. Acompañero Muchas gracias por ese like Ata que estás A ver A ver Bueno, entrenamiento, montaner ¿Cuánto te falta? Pues me falta Una... Eh... Me falta una bestia Y... Y... Ganon Y bueno, mil cosas de Corazones y cosas así Podrías haber Ir al poblado a decirles a mis hermanos que dejen De saltarse a las pláticas de canto Eh... A ti te escuchen Vale, he visto una Seguro que está en la cocina Salmón con salsa Pues no tengo salmón Joder macho, en serio me toca ir Vale ¿Qué es? Ah, que tengo que salirla Joder, pues venga Joder Otra semillita que logres esto Joder Joder Se ven a leguas, eh A ver A ver... A ver... A ver esta... No son uno de los huesos Que me habían pedido, tío Veo que no Y aún no he ido ni a la torre Para marcar... La zona Soy un sinvergüenza De los que no caen Buenos días Mario Aquí despertando Y observar tu vivo desde... Ventura, California Joder, que bien, tío Muchas gracias Encantado de tenerte por aquí A ver... ¿Dónde estaba la niña? ¿Dónde estaba la niña? Que acabo de estar con ella Ahí está Pero si esta es Natali Se me olvidaría algo así Se le antojó salmón con salsa Pobre Kumeli Lo dejo en tus manos Vale, pero necesito salmón ¿Y dónde está la cocina? ¿Qué? Mira, podemos ver Vamos a ver ¿Qué pasa? No, lo dejo No, no, no Tengo un saludo No, no Lo dejo Hay una condcak Una pared de la esposa En concreto 5. Oh, venga, ya gasté el arco de la golondrina. Pues mira tío, no ir a poner. Esto parece una cocina. Me da por si se ha nomado. Pero no es la cocina. No es la cocina. No es la cocina. Me dan ganas de saltar de alegría. Había empezado a tatarear esa vieja canción. Cuéntame más. Uy, qué vergüenza. Qué bien, vamos allá entonces. La gran Torre Ori oculta nuestro gran corazón. El sol de gran altura. Ahora mismo no me acuerdo cómo continuaba la grecia. Pregúntale a Celi, mi hermana. Joder, macho. Aquí todos me van dando un lado para otro. Celi era esta, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. La gran Torre. Bien. Rojiza figura. No. Joder, macho. No sabía yo cómo me tenía que dar con todo. Sí. A ver. La gran Torre de Oscura figura mostrará su corazón al ganar el sol altura. Oh. 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 Ah. Sí. La gran Torre. De Oscura figura mostrará su corazón. al ganar el sol altura más su verdadera forma solo se revelará ante el calor de la llama que la despertará siempre que la oigo me quedo pensando en tan misteriosas la figura solo mostrará su grazón al ganar solo la altura a su verdadera forma solo se revelará ante el calor de la llama que la despertará de todos modos me gustaría tanto sabes que significa aguanto estupendo y maravilloso a ver si me decís que lo de las rotas hermanas es buenas así se responde accidente laboral como mejor antes luego a entrenar te va el patriarca el arco pensaba que yo vale confiar al arco del águila tendría que llevar a Tureli a la zona el arco del águila me ha propuesto espera joder macho ¿dónde está la maldita niña que le falta? no está Aquí está Molly... Aquí está. Vamos, repito, quiero ser un consuelso. Recomendé que quiera que vaya con ella, me niego. Nada, ninguna. Han ido a buscar ingredientes... Solita... Cantar el salmón con salsa rico... Eh... ¿A dónde...? Están... Eh... En la cola del pavo, como siempre. ¿Qué me estás cantando, tío? Vamos rápido, ¿me apetece el salmón con salsa? ¿Tanto te interesa están en la cola del pavo, como siempre? En la cola del pavo. ¿Qué pavo, tío? Maldito monstruo... Necesitas visitar... ¿Qué? Acostumbrado al frío... Buena ropa de abrigo... Vale, eso es lo que ya compré. Ahora sí que nada. Eh... Habíamos quedado para enseñar canciones... Se me había olvidado... Si te doy manteca, ¿verdad? Notali... Notali... La que ha terminado... En algún sitio algo... Cotoli dijo que iba a pescar un salmón. Pezocitos... Pezocitos del lago pequeño que hay en la entrada del poblado. Y con este... ¿Qué? Vale... Vale... No sé... Ahora sí que hay... Esto es una posada... Sí que hay nada... Que... Bebubar... ¿Tu que haces aquí? Patrita al canto... No olvidaba... Con Meli... La bronca... Venga... Uff, qué pesaditas, tío. Las niñas estas. Vamos allá. ¿Cuántas tengo? Tengo dos. Vale. Vale, pues... Necesito... Esto. Esto. Y manteca. ¿Dónde tengo la manteca, tío? ¿Dónde tengo la manteca, tío? Aquí. ¿Espera? Vale, sí. Está bien. Salmón con salsa vivaz. Vale. Salmon con salsa, faltaría más, a Zampala entonces, ñam ñam ñam, qué rico, estoy llenísima, no te preocupes por la promesa, no voy a dejar tiradas a mis hermanas, poquita poco, Salmon con salsa, está riquísimo, pásate luego a escucharnos si te apetece. Vale, acabo antes, si me teletransporto a R.I. El santuario este lo tengo más trillado ya, qué disgusto mis niñas, hay suerte, tranquila, por favor, 50 rupias, y esto no es un santuario, me habíais dicho que sí. Y la ardillita se me escapó. Vale. 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 No entiendo muy bien la letra, aunque el camino del héroe aparecerá al unirse las voces de las doncellas y el canto de las rocas azotadas por el aire. Tengo una cosita para ti, para verla de un lado. Una hoja con la hoja. Vamos a inventarla. Usa mi poder cuando lo necesites. Para mí los mejores juegos son Ocarina of Time y Breath of the Wild. Este me está gustando mucho, Ocarina of Time y Mayores más. Son espectaculares. A ver, vamos a quitar un arma, ya que me está diciendo esto. Descartar. Entiendo que quieres la letra, el patriarca me lo contó, por eso sé todo. Vale. Una cosita para ti. Con ella conseguirás que el viento socle hacia las rocas hermanas, como hace ruiditos, es muy divertido. Vale. Me está diciendo que me ponga esto. No sé qué tengo que hacer. Ocarina of Time. Claro, tío. . Ocarina of Time. Ocarina of Time. Ocarina of Time. Ocarina a la поз за bravatura. Voy a hablar. Esабilarmente. Uno, dos, tres, cuatro, y entiendo que cinco. He hecho todo en orden, ¿no? A ver... No me sale la nota azul, ¿por qué? Igual es al revés... Cuatro... Esto es el cinco... ... 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 Y dos. Su madre. Cuatro. Cuatro. Cinco. Tres. No. Cuatro. Cinco. Tres. Mierda. Cuatro. Cinco. Tres. ¿Pero me estás tomando el pelo? Mierda, esto no es. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Ahora toca el uno. Y el dos. Pesado. Tres. Joé. Lo que me ha costado. Hay muchos santuarios de estos, tío Porque... Igual me he dejado unos cuantos Esa casa tan rara estaba ahí antes No es una casa, es un santuario Del que hablaba el patriarca Ah, mola A ver Sí, me haré ilusión Adiós Preparadas, listas Ya Ahí va, que se tropeza A ver Vamos a quitar esto Y coger la porra Por lo que pueda pasar ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 Hay 9 gas aquí Veo que me sirve Bien ¡Suscríbete! 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 Vale, perfecto. Omitir. Omitimos. Por suerte ya tengo uno nuevo. Gracias Max Durán por ese follow. Muchas gracias Valentina por ese like. Vale, voy a volver al santuario. Este de aquí. Vale. 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 Para tirarme hacia ahí. Esto es otro santuario. Pues me lo venía bien en otro santuario, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El puente, y aquí está el coliseo, creo. Por ahí. Vale. Vamos a marcar este de ahí. Ese es el verde. Es el que acabo de marcar. Y ese de ahí... es otra runa. Vale, perfecto. No sé que me voy a encontrar ahí de camino, pero... Voy a ir ahí, aunque puedo escalar. Sí, ya ha pasado tiempo. He tenido clases virtuales hasta los sábados. Y me he agobiado de tareas y proyectos. Que ahorita tengo tiempo. Pues es un buen rato. Eh... Quedadme por acá. Haces bien, compañero. Bueno, 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 bueno. A ver... Vamos a ir aquí un poquito a la derecha. ¿En serio hay guardianes voladores? No mola nada, tío. ¿Dónde puedo comprar flechas contra los guardianes? No mola nada, no mola nada, tío. Bueno, bien around. No me apetece enfrentarme a este, tío. No me apetece enfrentarme a este, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. No sé cómo activar el mecanismo, ni tampoco cómo se puede acceder al interior. Ya te he dicho que hoy no necesito escolta. Tío, tío. No me importa que sean órdenes del rey. He dejado claro que no necesito protección. Vuelve al castillo y comunícaselo a mi padre. Deja de seguirme con Robert de Cala, ¿cómo con Robert de Cala solamente? No, 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 no he ido aún, no sé dónde está Cala. Si me dijiste, si me dijiste dónde está, te lo agradezco. ¿Dónde está Josué? ¿Sabes qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver cuánto tiene. El último tenía 3.000. Con coronita y todo. Equipamos. Y ropita esta. Y ya está. De una, eh. De una. A tomar menta. De una, eh. 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 ¿Qué dices? Os notan las espadas, tío. ¡Vamos! 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 No tengo nada, me da igual ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 poquito pues nada chavales, los dejo por aquí muchas gracias por estar aquí